Poco a poco se restablece el tránsito por el paso internacional que adenala Antonio Zamorepo y Llego en la provincia de Osorno luego que el gobierno regional determinará habilitar el paso para camiones y este miércoles para buses internacionales. Los funcionarios de aduanas se han tenido que acomodar a las consecuencias dejadas por el incendio del 31 de diciembre pasado que destruyó sus instalaciones, pero de a poco la situación se normaliza. Así lo señaló ahí Noticias el administrador de aduanas de Osorno, Reynol Handronov, quien destacó el movimiento habitual que se reporta en Pajaritos en Puyehue. Diariamente aquí transitan cerca de 100 camiones, cerca de unos 20, 15 buses más o menos y 300 vehículos, por lo tanto el cerrar este paso es una consecuencia desastrosa para la zona, comerciales, no solamente del comercio minorista sino que también para los importadores y exportadores. Por lo tanto a nivel central de gobierno y los servicios públicos se ha hecho un gran esfuerzo para abrirlo pronto, 3, 4 días de trabajo y ya estamos abriendo. Ahora las consecuencias en cuanto a la atención es que nosotros antes tendríamos en una nave central un edificio con 7 funcionarios, todo el complejo, hoy día vamos a tener que tener duplicar la dotación, casi duplicarla a 11 funcionarios, pero la idea es que los tiempos de atención no se han afectado. Andronov señala que los funcionarios de aduanas de Osorno estaban preocupados por las consecuencias dejadas por el incendio en un lugar que constituye prácticamente su segunda casa. Imagínate lo que significa para los funcionarios que esta era su segunda casa, donde trabajaban muchos días al mes. Hay mucha tristeza, pero hay mucha también esperanza, así como se ha destruido rápido y se ha demolido rápido, hay mucha esperanza para que de esto surja algo mejor. Por supuesto, no muy pronto, hay que hacer un proyecto, la Intendencia tiene que manejar eso, pero a futuro la idea es poder tener un complejo moderno como lo merece la zona. Para el administrador de aduanas de Osorno, Reynol Andronov, hay sectores que se han visto más afectados con el cierre temporal del paso internacional Cardenal Zamoré. A corto plazo el comercio minorista, porque todo el flujo de turismo, sobre todo argentino de la zona Bariloche, proveía mucho al comercio de venta del comercio minorista de Osorno, eso se ve muy afectado. Pero también los transportistas, porque ellos si bien tienen alternativas como Pinochado, significan muchos kilómetros, cerca de mil kilómetros extra, entonces todo el petróleo que implica, caminos que no conocen, pensemos que Cardenal Zamoré está solo 100 kilómetros de la ruta 5, Pinochado está cerca, casi 200 y algo, casi 300, entonces también son unos costos que aumentan. Así que si bien es cierto, se pueden hacer los fliajes de camión, pero con un costo mucho más alto. Tras los intensos trabajos que se realizan en el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyegüe, las autoridades regionales autorizaron finalmente el paso para buses interprovinciales en horario normal a contar desde miércoles 9 de enero, lo que junto al paso de camiones ha llevado mayor tranquilidad a quienes se benefician de este paso internacional, quienes esperan con optimismo la pronta reapertura total de la vía internacional, es decir, incluyendo a vehículos menores próximamente.